El diputado de la Asamblea Nacional por la Tolda Roja, Elías Jagua, dirigió Asamblea Revolucionaria en Mucuchíes. La actividad estuvo acompañada por el gobernador del Estado Bolivariano de Mérida, Alexis Ramírez, y la Militancia Revolucionaria de Mérida. Hemos estado en la zona de los campesinos, páramo arriba, conversando en esta nueva etapa de profundización, de enraizamiento de nuestra revolución. La conversación directa en Asamblea, persona a persona, sector con sector, para explicar la situación, cómo la vamos a superar, y sobre todo recoger las propuestas, las demandas, las críticas que nuestro pueblo tiene para ayudarnos a superar esta situación. Jagua hizo un llamado a la reunificación de las fuerzas revolucionarias del Estado y a la reafirmación de los valores esenciales enunciados en el chavismo. Hemos visto un pueblo que a pesar de la guerra económica, la guerra no convencional, el ataque de la burguesía, de la derecha fascista contra el pueblo, el pueblo está aquí activo, con amor, resistiendo y avanzando para un mejor futuro. Solo en revolución, solo en el socialismo podemos construir la patria nueva y bonita, como dijo el comandante Chávez. Hizo un acercamiento con los habitantes de esa jurisdicción del Eje Páramo, donde se pudieron captar los planteamientos y necesidades del pueblo organizado.